Tengo el cuerpo empapado de mi patria, soy de tierra caliente, tengo raza defendiendo a mi gente. Soy montaña, siempre miro de frente, soy de España. Mi perfume es la arena de mi playa y mis venas son cuerdas de guitarra que revientan de fuerza cuando cantan a esa tierra bendita de mi alma. Soy de España, soy de España, soy de España, soy de España.